Hola crack, bienvenidos a un video más. La selección mexicana comandada por Jimmy Lozano volverá a la acción el jueves 21 de marzo para medirse a su similar de Panamá en las semifinales de la CONCACAF Nation League, torneo que servirá como preparación de cara a la Copa América 2024. De acuerdo a la opinión de muchos, a la lista preliminar del técnico nacional le faltan algunos nombres importantes, como es el caso de Alan Mosso, defensa de Chivas. No obstante, el estratega no se preocupa por ello y tiene la mira puesta en el siguiente compromiso. Crack, ante ello periodistas panameños se muestran confiados ya que mencionan que son superiores a la selección mexicana. Escuchemos. Dándole ese seguimiento, cada día comienza a correr ese reloj de hacer historia este marzo. ¿Por qué? ¿Porque se gradúa Pegasus? Bueno, aparte de que tú te gradúas, aparte de que yo estoy ahí dando lucha. Panamá está muy cerca de hacer historia Rony Vargas. Todavía no lo dimensiona, no lo dimensiona. Panamá se está preparando y el pueblo panameño todavía no sabe lo que puede pasar si Panamá llega a esta final del Final Four. Es un cambio, es un cambio en la mentalidad porque es una final de un Final Four, ya hemos estado en finales de Copa Oro, pero en este estado puro y duro están todos, como dice, puro y duro, como dice Chepe. Para mí Panamá tiene las posibilidades muy grandes de que si hacen las cosas bien de llegar a esa final, Chepe. Y México está pasando momentos muy crudos con sus jugadores. Los jugadores no pasan nada con ellos, no están marcando goles, no pasan en los top. Chicharito no pasa nada con Chicharito en su vuelta al fútbol mexicano. La liga mexicana tampoco pasa nada y para mí yo creo, y escuchen esto, para mí yo creo que este marzo vamos a hacer historia en el Final Four. Vamos a hacer historia. Usted de repente no me presta atención Rony Vargas porque de repente usted piensa que Panamá no le importa el fútbol. No, está en la galaxia de Perú. Está en una galaxia ahí riéndose del celular, pero escúcheme esto. Te estoy escuchando. Usted va a agarrar ese vuelo a Austin y tiene que montarse con la mentalidad de que Panamá va a ser historia. Escúcheme. Panamá va a ser historia en este Final Four. Yo no sé qué le pasa a Rony Vargas. Ayer lo dijo José del Valle, ¿no? Es que mira, todos los jugadores están en su buen momento. Que estamos pasando un momento muy importante con tus jugadores de Panamá, de la selección, y Tomás tiene esa sed de venganza, esa sed que perdió esa final de la Copa Oro por los minutos, por de repente por caprichoso, por no aceptar, por de repente insípido que quedó esa final, ahora tiene la posibilidad nuevamente de agarrar el control del juego y hacer lo que tiene que hacer para levantar la copa. Hacer lo que tenga que hacer. Ese es algo que me quedó a mí. Usted tiene que hacer eso. Tienes que sacar al que tienes que sacar para que tú salgas adelante la victoria. Tienes que hacerlo. Y es claro que eso es lo que está trabajando para que Panamá haga victoria este marzo. Crack tuvimos oportunidad de ver a los aztecas por última vez el 16 de diciembre del año pasado frente a Colombia en un partido que se celebró en Los Ángeles. La victoria aquella tarde fue para los sudamericanos con un apretado 2-3. También debemos recordar que en dicha ocasión el entrenador llamó a muchos jugadores que nunca habían tenido la oportunidad de jugar para el representativo mexicano. Antes de eso, los verdes sufrieron ante Honduras para obtener en la serie de penales al final de la Final Four de la Nation League. Bueno, crack, hasta aquí el video. Coméntanos qué opinas de lo que dice la prensa panameña previo al enfrentamiento entre ambas elecciones. Coméntanos qué te estamos leyendo y además no te olvides suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!